Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la interfaz en blanco y una de las cosas raras que tiene es la forma de diseñar la interfaz. Normalmente las interfaces de usuario, tú arrastras las cosas en un ordenador normal, cuando empezamos a hacer interfaces los 90 y se quedaban en su sitio. Como los móviles son dinámicos, tienen pantallas dinámicas, igualmente tenías tu pantalla de 640x380 y ahí te tenías que quedar, no te podías salir de ahí. Pero como los móviles son dinámicos y las cosas cambian de sitio y pueden ser más grandes o más pequeñas, hay que hacer que la interfaz sea líquida. Líquida quiere decir que se pueda mover y se pueda ajustar, ¿vale? Entonces, para ajustarla hay estas cosas aquí en disposición, que son disposiciones horizontales, tabulares, verticales y con scroll, ¿vale? A mí el scroll, a no ser que tenga un WhatsApp y eso, no me gusta. Entonces yo voy a colocar, voy a ver, voy a ver qué piense. No hagáis nada porque luego lo voy a tener que cambiar. Disposición horizontal, ¿vale? Aquí a la derecha, he puesto una disposición horizontal aquí. Aquí se ven todos los objetos que tenéis, los componentes de la pantalla y aquí las propiedades del componente que habéis seleccionado. Screen 1, no me gusta. No le puedo cambiar el nombre, muy mal. Yo quiero cambiarle el nombre. ¿No se puede? Aquí está. Título, Screen 1. Le voy a poner... Eh... silencio, por favor. Le voy a poner pantalla 1, a ver si cambia. No, cambia el título, pero se sigue llamando Screen 1. No me deja cambiar el nombre, bueno, ya está. Puedo tener varias pantallas en la misma aplicación, por ahora no. Disposición horizontal 1. Pues yo qué sé, a esto sí le puedo cambiar el nombre. Le voy a poner bloque 1. Vale, las propiedades que tiene es que... Si la quiere, a la izquierda, al centro o a la derecha. Y en vertical lo mismo, arriba, centro, abajo. Lo voy a poner arriba y en el centro. ¿Vale? Color de fondo. Verde. ¿No hay verde más oscurito? No. Le puedo cambiar el alto, ajustarlo al contenedor. Con lo cual me ocuparía todo. Y el ancho, ajustar al contenedor. Con lo cual me ocuparía todo. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que se quede en la parte de arriba. ¿Vale? Entonces, el alto le voy a poner... No le voy a poner un número de píxeles concreto. Sino para que se ajuste le voy a poner, yo qué sé, un 20% de la pantalla. ¿Vale? Perfecto. Le puedo poner una imagen de fondo, pero ahora mismo no se la voy a poner. Entonces voy a organizar... Una horizontal, una vertical y otra horizontal aquí abajo. ¿Vale? Esta vertical le voy a llamar... Cambiar nombre, bloque central, hay cosas. Bloque central se le voy a llamar bloque superior. Una de las cosas que tiene cuando te dedicas a esto es que tienes que aprender cosas distintas. O sea, tienes que aprender diseño, si tienes que aprender cosas de diseño. Tienes que aprender de todo. Bloque central. En el centro, disposición vertical. Voy a poner en el centro, color de fondo. Ninguno. Alto. Porcentaje. El otro era el 20, este le voy a poner el 60. ¿Vale? ¿Y qué me falta? Ancho, ajustar al contenedor. ¿Vale? Y el de abajo le voy a llamar... Bloque inferior. Le voy a llamar bloque inferior y le voy a poner... Centro. Esto debería estar abajo. Aunque va hasta abajo. Ahora le voy a poner verde. Alto. 20%. Ancho. Ajustar al contenedor. ¿Vale? Bueno, me aceleró la bandera Andalucía, pero no queriendo. Arriba le voy a poner un título. Interfaces de usuario. Y un montón de cosas que pone. Etiqueta. Pues... ¿Qué le pongo? Le voy a poner un nombre a la etiqueta. Al campo, al control, que va a ser título. ¿Vale? Y aquí le puedo poner... AppSimple. Por poner algo. Tamaño de letra. 28, por ejemplo. Le puedo poner en negrita. Le puedo cambiar el color de fondo. Yo creo que es suficiente. ¿Vale? La parte de abajo. Lo mismo. Una etiqueta. Uh, ha desaparecido. ¿Eh? No se ve. Cambiar nombre. Pie. 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 Ahora mismo ocupa todo. El texto voy a poner... No está mal. Poner encabezado y pie de página. Silence, please. Eh... Venga. Voy a poner un visor web. ¿Vale? Lo voy a poner ahí. Se supone que tiene que quedar bien. Lo voy a ajustar al contenedor, que es la disposición. Y voy a poner la URL inicial. URL. ¿Qué pongo? ¿Dónde quiero entrar? Google mismo. ¿Qué pongo? ¿Dónde quiero entrar? Está justo al contenedor. Seguir enlace. ¿Utiliza ubicación? Se le voy a poner que sí. Ya está hecha. La voy a guardar. Bueno, formas de guardar. Guardar proyecto. A mí lo que me tenéis que mandar es exportar a mi ordenador el proyecto. Esto es lo que porta un archivo de formato A y A que podéis cargar en otro. Silencio, por favor. Lo podéis exportar y lo podéis abrir en otro ordenador. ¿Vale? De todas maneras, esto se queda para siempre jamás. Yo tengo proyecto de hace no sé cuántos años. Pero a mí me mandáis el proyecto por si le quiero hacer un vistazo. De todas maneras, yo cojo el móvil y lo veo. Luego vemos el simulador. Podéis generar una APK. ¿Sabéis lo que es una APK o no? Sí, sabéis lo que es. ¿Habéis estado la aplicación Spirata en el móvil? ¿Nunca? Bueno, explícalo Adri a ver más o menos. Silencio, por favor. ¿Para con un archivo que contiene una aplicación o muchas otras cosas que tú entras y contiene información que puede ser desde aplicaciones de redes sociales hasta la fuente? Es una aplicación en formato instalable automáticamente por cualquier móvil, ¿vale? Por cualquier móvil Android. ¿Ok? Entonces, os podéis descargar la APK. Hay sitios de pirateo. Podéis apagar el monitor, por favor. ¡Qué vergüenza! Podéis instalar cualquier aplicación en sitios de pirateo donde podéis bajar la APK y hay gente que se la baja. Lo que pasa es que la mayoría, la gran mayoría, tienen puertas de atrás y te pueden hacer lo que quieran con el móvil. Entonces, hay gente que se la instala. Yo no lo... Yo les digo que no lo hagan porque no saben lo que hay. ¿Vale? De todas maneras, esto lo puede... En este caso sí puede y si intentáis instalar la APK, si tenéis el móvil medio bien, os lo va a prohibir. A no ser que sea una fuente permitida. Y la fuente esta no es permitida. Pero le podéis dar permiso, le podéis decir que yo sí quiero instalar esto. Entonces, si ten cuidado. Pongo el parte ya o... Por interrumpir. Uno, por jugar. Puedo ver el historial ahora mismo, a ver qué estábáis haciendo. Si os portáis como personas mayores, que es lo que soy. Tarda un poco. Tarda un poco. Pero lo hace. Esto es por una APK que tiene cuatro controles. Si hacéis una más grandecita, va a tardar un montón más. Y vamos a ver el tamaño que tiene la... La A y A, que es 1,3K, no es nada. No es nada porque es una definición de texto de lo que tiene. Y las posiciones... Puedes descargarlas e instalarlas. ¿Vale? Que son 3,4 MB, que no es nada. ¿Vale? ¿Qué más aparte de esto? Ya lo he hecho. Vale. Dice... Haz clic en el botón para darle o... escanear código para instalarla. Si, la podéis instalar automáticamente desde aquí en el móvil. Cosa que yo ahora mismo no voy a hacer. Podéis cambiar aquí el tamaño del teléfono. Tamaño de tablet. Tamaño del monitor. Lo normal es el tamaño del teléfono. ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Que sea útil. La simulación. ¿Vale? Me hacéis esto. Vamos a probarla. Para probarla... Hay que instalarse una aplicación que se llama... Ahora cuando termineis de hacer esto, sacáis el móvil. Instaláis una que se llama... AI2 Companion. Esta. La hay para Android y la hay para... ¿Vale? Yo la tengo instalada ya. Que podría hacer un tutorial ahora de cómo se hace. ¿Tenéis la Wi-Fi de aquí? No. No. Está en mi clase. Dando mi clase. ¿Vale? Podéis hablar con ella o salir si queréis y hablar de vuestras cosas. Venga. Otra vez. Cuando instalas la aplicación puedes conectar con el código o escanear un QR. Yo le voy a dar a conectar. AI Companion. Que es esta aplicación. Te sale el código QR. Le hacéis una foto. Y tiene que salir una barra diciendo... 15 Rendezvous. Please wait. Me sale aquí. ¿Vale? Me sale un navegador. Que es lo que yo quiero. Antes era Google. Vale. Leer más. No me digas que me voy a tener que leer esto. Aceptar todo. Bien. Iniciar sesión. Bien. Verificación. Sí, soy yo. Vale. Y ya puedo navegar. Perfecto. Bueno. Le voy a cambiar un par de cosillas. Que no me gustan. Le voy a poner aquí. Y aquí. No me gusta que esto sea tan alto. El bloque superior le voy a poner. En vez de 20%. Le voy a poner 10%. A ver cómo queda. ¿Vale? Y la parte de abajo igual. En vez de ponerle un... Un 20% le voy a poner un 10%. Se ajustará. Y a esto le voy a poner un... Al bloque central. Un 80%. Bueno. Ya que estoy. Podría poner, por ejemplo. El logo. Para que va a quedar muy feo. Pero bueno. Este es el que hay ahora mismo. Que puedo encontrar. Voy a ver si puedo meter la imagen arriba. Guardar imagen. Descarga. Voy a intentar meter una imagen aquí. ¿Vale? Para apagar los monitores un momento. Que luego nos vaya a enterar. Y yo. Vamos a ver. Voy aquí a poner una disposición vertical. Aquí dentro. ¿Vale? Voy a intentar meter una imagen. Que es la interfaz de usuario. Imágenes. ¿Vale? Le voy a decir la imagen que es. Foto. Subir archivo. Examinar. Y en Monterroso. A ver cómo queda. ¡Uh! Qué grande. Alto. Aquí le voy a poner píxeles. Le voy a poner. 50. Y ancho. Le voy a poner 100. Vale. Ahí. Queda feísimo. Pero me da igual. Ahora mismo me da igual. Eh. No sé cuál va a funcionar. Qué hombre. Todo se puede hacer. Con ganas. Ay. 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 No. Estaba bien como estaba. No hay deshacer. Ay Dios mío. Por nada. Debes sacar afuera. No hay deshacer. No hay deshacer. la disposición vertical me la voy a cargar y la voy a dejar así voy a cambiar tamaño aquí y esto lo voy a poner un 10 vale como ya esto es una disposición horizontal he colocado la imagen, esto aquí el texto debajo, un navegador ya lo podéis probar lo voy a guardar yo voy a guardar